Hoy hablaremos de 5 datos importantes que debes saber si te gusta la astronomía. 1. El universo está en constante expansión. El universo no es estático, sino que se está expandiendo constantemente. Esto significa que las galaxias se están alejando unas de otras a medida que el universo se expande. Esta expansión se puede medir a través de la ley de Hubble, que relaciona la velocidad de recesión de las galaxias con su distancia. 2. La mayoría del universo es materia oscura y energía oscura, aunque la materia ordinaria, que es la que podemos ver y sentir, es importante, solo representa el 5% de la masa total del universo. El resto está compuesto por materia oscura y energía oscura, que son sustancias misteriosas que no podemos observar directamente. 3. Los agujeros negros son objetos extremadamente densos. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar de su atracción, ni siquiera la luz. Estos objetos son extremadamente densos y tienen una masa enorme comprimida en un espacio muy pequeño. 4. La velocidad de la luz es la velocidad máxima del universo. La velocidad de la luz es la velocidad máxima a la que puede viajar cualquier objeto en el universo. Esto significa que nada puede viajar más rápido que la luz. Esto tiene implicaciones interesantes para la física, ya que implica que el tiempo y el espacio se comportan de manera diferente a como lo hacemos en nuestra vida cotidiana. 5. Las supernovas son cruciales para entender el universo. Las supernovas son explosiones gigantes de estrellas que nos ayudan a entender cómo se forman y evolucionan las galaxias y cómo se crean los elementos químicos que componen el universo.